Hola, hola, ¿cómo están? Con Mario Quimpes, soy Fernando Palomo, ya tenemos todo preparado. Todo preparado para llevarle a ustedes lo mejor de lo mejor. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento, un modelo que inicialmente se para, como lo vemos en pantalla, con mucha capacidad de jugar por afuera. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue, estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Es al menos ilusionante lo que vemos en pantalla, hay mucha capacidad para que los costados sean explotados por este dibujo. Transporta la pelota a zona de ataque. Centro peligroso, Benzema. Y la pelota que entra después de pegarle al arquero. Con lo bien que va por arriba Mario, imposible que le ganen. Y este pase exigía que fuera así, como fue de cabeza. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Le sacan la pelota que sigue libre. Gerard Piqué. Con la pelota Sergio Busquets. Muy buena entrada, la pelota al costado. Luka Modric. Se acerca y crea peligro. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece que no se conociera. No hay que adelantarlo, a lo contrario, ahora se queda con la pelota. Luisito Suárez. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. La tiene Garrett Bale. Epa, este es buena. Brillante la pelota como pasan las líneas. Rodríguez. Viene el arquero en esa. Y esto será un tiro de esquina. Ahí Belar, Maitramari, le va a mostrar tarjeta amarilla. Tarde, pero la va a sacar. Sí, para frenar un poquito el ímpetu de este partido. ¡Bale! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Gerard Piqué. Ahora Jordi Alba. Neymar lleva la pelota a zona de peligro. ¡Neymar! Esa pelota se ha ido cerca. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando un espacio. Tiene la pelota en la banda. Creo que nos adelantamos. Los contrarios ahora se llevan el balón. Tony Kroos. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Pésimo servicio. Todo pelota en la barrida. Ahí está, ahí está, se fue cerca el balón. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Ahora Jordi Alba. ¿Hubo alguna vez, Mario, interés del Madrid por llevarte a su club? Eso me contaron. Después del Mundial del 78, se escucharon algunos rumores, pero no me dejaban salir del Valencia. Y saca la pelota hasta el otro costado. Y saca la pelota hasta el otro costado. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Sergi Roberto recibe apoyo. Buena la entrada. La pelota queda ahí. No consigue robar el balón y será lateral. Aquí puede haber una oportunidad. Messi ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Aleja la pelota de su portería. Esta puede ser. Pelota con ventaja, compañero. El jugador recibe apoyo. Pase, va, pase. Viene, nadie los detiene. Le va a pegar. Hasta Pablo Arquero. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Sergi Roberto. Ahí es donde se puede jugar. Ahí la puede jugar. Suárez. 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 El uruguayo es un killer. Ahora están empatados. ¿Quién se atreverá a romper esta igualdad? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Ahí toca bien el balón. Se ha jugado mucho en la entrada del balón. Sale disparado. Gerard Piqué. Gerard Piqué. Messi. Iván Rakitic. Ahora Jordi Alba. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Transporta la pelota a zona de ataque. Ese balón que vuelve a pasar por el Arquero. Tres minutos más le está sumando el árbitro. Busquets. Le pega. Gol. Es el gol que lo pone en ventaja. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario Servirita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí. Una pausa y esperar que aumenten el segundo. El partido por ahora. Dos a uno. Pepe. Luka Modric. Queda todo por resolverse en la segunda parte. Terminan los primeros 45 de este dos. Desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. ¡Epa! Este es buena. Creo que nos apuramos a hablar los contrarios. Ahora detienen esta posibilidad de ataque. Un gran servicio hacia el costado. Muy buena la entrada para la pelota, así que suelta. Una pelota filtrada espectacular. Neymar. Entra el jugador y quizás tenga una. Y tiene con quién. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de fuego. La perdieron. Ahí está la pelota de cualquiera. Bueno, señor Quimpe, ¿me puede hablar un poco del partido de Sergio Busquets? Esto se dice que son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. ¡Bale! Es buena la tajada. Balón que se va. ¡Corner! ¡Le va a pegar! Ahí vuelve a la cancha, Mario. Como si nada hubiese pasado. Ni parece mentira, ¿eh? Porque parecía más grave. Pero el entusiasmo ganó la partida. Entra en zona de peligro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se fue cerca el balón! ¡Atento es que continúe en juego la pelota! ¡Le va a pegar! No sé, Mario, si estando en plenitud de condiciones, esto lo estábamos gritando como gol. Yo pienso que sí. Lo pienso que sí porque realmente lo ha fallado por esa lesión que le viene molestando desde hace momentos atrás. Le queda todavía media hora el compromiso. Sergio Ramos. Con la pelota Carabajal. Siga jugando, dice el árbitro. Esta pelota la lleva pegadito al pie. Y se va, y se viene, y se va, y se viene. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento. Bien, referí, tiro libre. Se acerca zona de ataque. Encuentran espacio para seguir jugando. Con la pelota Sergio Busquets. Ahora Jordi Alba. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Muy buena pelota entre líneas. Y hoy se queda con la pelota con mucha facilidad. La tiene Gareth Bale. Iván Rakitic se van acercando. Viene una oportunidad clara. Suárez. Y ni está. Bien salvado el balón. Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja. Y ahora creo que llega a meterle el puño. ¡Viene una oportunidad! Quedan 15 minutos en este partido. Ahora Jordi Alba. Iván Rakitic. Luisito Suárez. Y ni está. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito. Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo. ¡Va el disparo! ¡Soportoso! Ya tiene la jugada preparada. Se saca la pelota de encima. La imagen de Cristiano Ronaldo. Es imperdonable, ¿no? Pagaron la entrada para venir a gritarle a un jugador durante todo el partido. No se cansan los hinchas. Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. Le va a dar y sale un bombazo. Gigantesca atrapada de este arquero. Le queda poco al partido y no hay definición. Neymar. Neymar. Y ni está. Quizá por acá encuentre la oportunidad. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Suárez! No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. Se nota que es un mago con la pelota. Lamentablemente no llega destino. Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo. La cruza para defender. La cruza para defender. En el peor de los momentos cae este gol en propia puerta. Un error que pesa. Y ahora, ¿cómo se lo va a sacar de la cabeza? Mirá que ayer se un gol en propio arco. Vaya momento del partido en el que cae este autogol. No es como para pegarse contra la pared. No creo que tengan más tiempo para poder generar otra ocasión. Esta puede ser la última para ganar el partido. Se ha terminado el partido y se mantiene el empate. Transporta la pelota a zona de ataque. Tras unos 90 minutos muy igualados. Uno que saque ventaja en el tiempo extra. Se ha equivocado en el traslado. Serti Roberto. Con la pelota Sergio Busquets. Entre el suelo de peligro. Empiecen a cantar, señores. Olé de un lado, olé del otro. Todo pelota en la barrida. La tiene Gareth Bale. Neymar. Iniesta. Lo mantiene en la cancha, Mario. No se extrañen que falle si le pega lesionado. Yo es incomprensible de que el jugador siga en la cancha tal y como está. Si no, se puede mantener en pie. Sergi Roberto. Con la pelota Sergio Busquets. Neymar. Iniesta. Uh, esta ha sido una entrada muy, muy fuerte y puede ser de amonestación. Se acerca zona de ataque. Lo han perdido. Lo han perdido. Cuidado que puede ser. Una pelota filtrada espectacular. Neymar. Aquí tiene apoyo. Aquí tiene apoyo. Cristiano Ronaldo. Le están sumando dos minutos de agregado. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Y el árbitro que pinta. Y ahora nos metimos con el segundo tiempo extra. Señores, quince minutos. A todo o nada. Luka Modric. Lleva la pelota a zona de peligro. Todo pelota en la barrida. Otra buena pelota, compañero. Hoy está iluminado. Pase horrible. Así mucho más fácil que le quede la pelota. Neymar. Luisito Suárez. Transporta la pelota a zona de ataque. Esto es lo más parecido a la esencia del fútbol. Pase a uno, pase al otro. Está atacando con apoyo. Messi. Con la pelota, Sergio Busquets. Ahora Jordi Alba. Y ni está. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Siete minutos le queda en el partido. Se acerca y crea peligro. No hay que adelantarlo. A lo contrario, ahora se queda con la pelota. Seis minutos más por jugar. Cenesta brillante prórroga. Iván Rakitic. Uno más y otro más. Y la pasan y no la regalan. Sacó el pincel y la paleta para dibujar ese pase. Messi. Messi. Lo han parado en cinco. Con la pelota Carabajal. Se inventó una línea de pase. Muy bien por el defensor. Ha salido directo la pelota. Ahí se levanta el cartelito. Van a agregarle uno más. Este es como en el patio del cole. Gol gana y se viene el ataque. Este encuentro sigue empatado. Y ahora a lo... Ahí se viene el primer pateador de la tanda de penales. Y metió la pelota en el fondo. Ahí está Cristiano Ronaldo preparándose. Maravilloso. Vamos a ver el rostro que no está seguro. Un disparo con mucha confianza. Hay que tener sangre fría. Lo ha tapado. Espectacular. Tranquilo y sin problemas. Lo habrá probado durante la semana muchas veces. Se prepara con toda la presión del mundo. Porque sabe... Y se baloma el palo. Enorme, gigantesco. Tapado el penal. Y se terminó todo. El arquero va a salir en hombro. Como los toreros por la puerta grande. igas. El arquero va a salir. transporta la pelota zona de ataque centro peligroso Benzema y la pelota que entra después de pegarle al arquero ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar Suérez Busquets Bale es buena en la atajada hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque va el disparo Zapatoso y ahí se viene al ataque buscando empatarlo la cruza para defender también hay que tener buena técnica ahí es donde se puede jugar ahí es donde se puede jugar ahí la puede jugar suérez 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 el uruguayo es un killer ahora están empatados Busquets busquets le pega gol es el gol que lo pone en ventaja transporta transporta la pelota la pelota zona de ataque centro peligroso Benzema y la pelota que entra y la pelota que entra y la pelota que entra de